Música Le dijo que yo era su amor Y que no salía el sol Si no estaba a su lado Me dijo También que era su paz Y que no pedía más Que se había realizado Me dijo mentiras Tiernas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron vivir Me dijo mentiras Tiernas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron feliz Música Le dije Cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar Que no se preocupara Le dije Y ni yo lo creí Porque dentro de mí Pedía que se quedara Le dije mentiras Tontas mentiras Que turbaron mi mente Y me hicieron sufrir Le dije mentiras Tontas mentiras Que turbaron mi mente Y que hoy me hacen sufrir Le dije mentiras Me dijo mentiras Tontas mentiras Tontas mentiras Tontas mentiras